Emprendiendo desde las aulas, el ciclo organizado por GEARCO, Jóvenes Emprendedores de Aranda y la Comarca, ha sido cerrado con un broche de oro idóneo para la ocasión, una conferencia de un fenómeno llamado Twenty. Para quien no esté al día en redes sociales, Twenty cuenta con 8 millones de usuarios que cuelgan diariamente unos 3 millones de fotos, 25 millones de vídeos e intercambian 110 millones de mensajes instantáneos, gracias al nuevo sistema que ha implantado esta joven compañía, cuyos retos pasan por incrementar esa movilidad, incrementar la sociabilidad a través de la mejora de sus herramientas y un desarrollo que le permita ser más local. Jorge Bermejo, presidente de GEARCO, se muestra encantado con que el responsable de comunicación de Twenty, Icaro Moyano, se haya acercado hasta Aranda. Estuvimos buscando qué tipo de empresas podían ser interesantes para los jóvenes, una empresa que estuviera dirigida por jóvenes para jóvenes, que tuviera una buena aceptación por parte de los adolescentes y la respuesta a todas esas preguntas era Twenty y desde el momento en que pusimos eso encima de la mesa hemos estado trabajando para poder traer a Twenty aquí y que los jóvenes de Aranda y los empresarios que quieran ver el modelo de negocio de este tipo de red social puedan conocer de cerca de qué va todo este tema de las redes sociales, hasta dónde se puede llegar y lo interesante que es para comunicarse con otras personas. Representantes de Caja de Burgos y GEARCO presentaban a Icaro Moyano ante un auditorio del Centro Cultural de Caja de Burgos expectante de conocer los entresijos de esta joven red social española con tres años de edad cuyos fundadores rondaban los 22-23 años que han sido un caso de estudio a nivel mundial por el éxito de Twenty. Reconocía Moyano que todavía queda mucho camino por recorrer en esta red social con un modelo de negocio que puede servir como ejemplo para los jóvenes de hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica actual en la que la IMAX de Masí está en alta. Si un poquito de lo que nosotros sabemos sirve de mecha para que alguien se plantee que está muy bien trabajar por cuenta ajena pero que a lo mejor también es buena idea que si tú tienes una idea y tienes un amigo que tiene otra media idea más y con un tercero podéis reunir un poquito de capital a lo mejor lo podéis echar adelante. Hemos pasado uno de los años más horrorosos en España en destrucción de empleo y probablemente el sector que más ha contratado este año ha sido el sector de tecnología. Así que si hay una posibilidad de salida a la crisis pasa por inversión en investigación, en desarrollo y en innovación y ahí es donde ya hay un campo de empresas más o menos simpático pero donde sin duda queda mucha más empresa por abrir. Después de dos meses el ciclo Emprendiendo desde las Aulas ha servido para inculcar a unos 250 alumnos el espíritu emprendedor que en su segunda edición ha mejorado pero incidía Bermejo, presidente de G. Arco habrá que limar as perezas para mejorar la tercera edición. La asociación después de la reunión que mantuvieron con los diferentes grupos políticos continúa trabajando para el estudio de necesidades que acerque a la capital arandina el futuro vivero de empresas para que los jóvenes ribereños se asienten en nuestra zona.